Muy buenas, ¿cómo me les van a todos? Me presento, mi nombre es Andrés Restrepo y hoy les voy a mostrar el Ceres 3. Este es un carro 100% eléctrico, tiene una autonomía de 340 kilómetros de distancia, tiene una potencia aproximada de 170 caballos. Es de la marca Donfeng Ceres 3. Esta camioneta tiene un precio de 160 millones de pesos y hoy se las quiero mostrar. Ya se está vendiendo actualmente este vehículo en Europa, entonces vengan que quiero que lo conozcan. Podemos ver en el vehículo lindos acabados, materiales en cuero, buenas terminaciones. Podemos ver que el mapa, este mapa tiene tres modos diferentes, se puede cambiar a tres modos diferentes. Sí, tiene una cámara de 360 grados para el parqueo. De aquí podemos cambiar las marchas, pues obviamente simuladas, es un vehículo eléctrico. Sí, acá podemos poner drive, neutro, parqueo. Tenemos cargador inalámbrico, sí, tenemos techo, sunroof, quiero que lo vean. Las sillas son eléctricas y miren los acabados. Por aquí les voy a mostrar el motor del Donfeng Ceres 3. Bueno, y esto fue el Donfeng Ceres 3. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Restrepo. Espero que les guste el carro. Y bueno, próximamente vendrán muchos más carros. Y esa es la idea, mostrarles carros interesantes, carros buenos, cualquier preguntita que tengan me la pueden hacer. Que tengan un buen día.